Este fin de semana la propuesta de Hiper Wally apunta a objetos de decoración en la gama de los colores azules, celestes y turquesas. Son colores que significan inteligencia y verdad, pero también paz y quietud, y al combinarse con blanco expresan pureza y fe. Con estas apreciaciones tan particulares les mostramos opciones para vestir las paredes con óleos de pequeño, mediano y gran formato, de líneas clásicas y también muy actuales. Si se piensan en alternativas para lucir en sillones, las fundas para almohadones ostentan una gran variedad que pasa por la diversidad de diseños y texturas. Si se van a decorar mesas ratonas auxiliares y dresuares, los objetos de cerámica artística corren con ventaja. Un catálogo que exhibe potilles, jarras y jarrones, además de floreros para variantes naturales y disecadas. Los centros de mesa y los cuencos siempre son bienvenidos para albergar esferas lisas, opacas y satinadas y también labradas. Se completa la presentación de esta semana con portabelas y candelabros de bases metálicas con trabajos de pátinas, algunas de líneas muy simples y otras artesanalmente intervenidas. Le recordamos que en la planta alta puede efectuar sus compras con tarjetas de crédito en tres cuotas.